El rato, es decir, si empezáis a decir tontería, palabrotos o lo que sea, lo enfadáis, ¿eh? Y sale antes. ¿Sí? ¡Buah! ¡Qué bueno! O sea, que le podemos tocar los cojones. Un poco, y si decís su nombre, más todavía. Ahora aquí en la pizarra cuando no entra Nibator, que es el último, aquí está. Ah, ya está. No, no, era Rubio. Registro que no tengo en la habitación. Oye, escucháis, tengo un problema. Pues se me está poniendo la CPU a 90 grados. ¡No jodas! ¡Hostias! Que no joder. ¡Ah! ¡Qué cabrón! ¡Ah! ¡Es para! ¡Ah! ¡Ya tiene miedo! ¡Ya se quiere pirar! ¡Uy! ¡Le hemos pillado! ¡Le hemos pillado! Impide que el fantasma ataque usando un crucifijo. Ah, bueno. Pues eso, eh... Temperatura, vale. Se llama Nancy Robinson y se comunica con gente que está a solas. Yo, Juan, lo que he dicho antes es que... Que el que tenga menos años sea el indicado para dar a solas con el fantasma, ya que tienen menos edad y tienen menos posibilidades de que tenga un infarto. ¡Ah! Bueno, da igual. A mí me da igual. Yo he hecho solo, eh. No tengo problemas. No, no, no. Si he contado y tú no. Tienes que ir a mi bato. Yo no tengo problemas. Si a mí... Yo el otro día... Yo el otro día me estaba partiendo el culo, eh. En el chisme. Pues a ver, pues ir cogiendo cosas. Yo he cogido linternas. Las linternas potentes son estas de aquí, la que son L y rojas. ¿La que son? Yo voy a colocar esto en lo que acabáis. ¡Negras y rojas! Que están aquí, ¿vale? Sí, 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 Rubio. Venga, mueve el chuchi y vaya, venga. Las linternas potentes son estas. Estas de aquí. Las... Las de abajo. Las de abajo. Las de abajo, así no. Tírala. La de la G y tírala. Vale, yo llevo temperatura y... Yo qué sé, me llevo... Eh, esto... Vale, y esto tenemos que coger uno cada uno también, ¿no? De estos. No, no. Aunque coja uno es suficiente. Cada uno coge una cosa diferente. Por ejemplo, ¿el MF lo tiene alguno? ¿Qué es esto? ¿El apagito así de blanco? Eh, sí. Sí, sí, lo he pillado. A tu lado. ¿Tienes tú? ¿Coger alguno? ¿Un libro? Vale, cojo. Eso es el sensor de movimiento. Cojo un libro. No, no, no. Yo estoy... Venga, tengo el libro. Vale, yo tengo la linterna y el libro. Linterna y el libro. Vale, pues llévate el Spirit Boss, Juan. Esto de aquí, la radio, que está aquí arriba. Esta, vale. Venga, la tengo. Vale, tú, Rubio, llevas sensor. Vale, en la cámara esta de vídeo es importante, ¿eh? Que eso es para... para ver si hay orbes en la habitación. O sea, yo aquí llevo la linterna y lo de movimiento solo. Cogete también la cámara esta de vídeo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Sí. Me cago en tu ruina. Soy Nancy, te voy a matar. El termómetro lo ha cogido alguien. Aníbal, yo llevo el termómetro y Aníbal lo también tiene. Aunque Aníbal, tú llevas mejor la mano el MF, por si piensas. Habéis cogido el paraguas. ¿Y la llave para abrir? Eh, ya está, está verdad. ¿Cuándo te vales? Vamos para dentro. Ahí vamos, ahí vamos. Juan, solo te digo, te tengo a 100 kilómetros. ¿Escucháis que una puerta abriese o algo? Avisad. No hay luz. Ah, sí, sí hay luz. Que hay que darle al interruptor. Lo malo es que si tenéis muchas luces encendidas, se caen los plomos y hay que bajar el sótano donde estén los plomos. Vale, vale, es para subirlo. Ah, vale. Espérate. Ojo, ojo, ojo. Creo que me ha dado 8 grados. Oh. Se oye una tormenta. Vale, es aquí. Hostia, y la entrada en el pasillo tenemos 10 grados, 9, 7 grados, 10 grados. Es aquí. Vale. Dejo esto aquí. Cámara de foto, 3 grados, eh. Vale. La de video, la pongo aquí. La de video la pongo aquí encima. El libro le tengo yo, ¿dónde hay que ponerle? El libro, por ejemplo, hostia, la puerta se ha abierto. Dime. El libro, ponlo aquí. O en el suelo, donde tú quieras. Pero tiene que ser en el pasillo. Agáchate y dale clic derecho. No, perdón, a la F. Dale a la F y lo pones. Ahí está. Vale, y ahora haz lo mismo con con la radio. Sácala, dale a clic derecho para encenderla y dejala en el suelo. Dale a la G. Eh, sí, joder. Ay, espera, espera. Que no la encendí. Ahora. Hostia. La de video, ¿dónde la pongo? Eh. Ha tirado el cuadro tú, mira. Sí, sí, sí. Ha tirado el cuadro. Se están falando. Eh, ¿cuánto pita? ¿Animator? No. Tenemos dos. Dos. Vale, si llega a cinco, avisa ahí, importante. Y se enciende porque está aquí el fantasma. Esta es la nuestra. Vale, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Eh, vale, cámara y yo. Eh, pues, dámela, dámela. Tengo sal, ¿la has hecho? La sal, sí, por ejemplo. ¿Y alguien cogió un crucifijo? El crucifijo no, ahora hay que cogerlo ahora. Si es que le he metido, creo que sí. Eh, voy a buscarlo. Ya hace mucho frío, ¿eh? No sé si hace más frío ahí dentro o aquí en mi casa. Se están falando el fantasma, ¿no? ¿Y me atrasa cuánto antes, eh? Vale, la cosa es... Eh, hay que mirar si hay horrores en la cámara. No tenemos crucifijo. Pues estamos jodidos. Eh, tenemos una prueba que es bajo cero, ¿vale? Hemos tenido un bau en la boca, así que es bajo cero. Tenemos una prueba ya. Pues no, crucifijo no hay. No, otro. Pero los sorbes no se ven con los otros. No, los sorbes se ven con la luz infrarroja. Y si ponemos dos linternas en forma de crucifijo no vale. Y la cinta y la ante. Vale, pues tenemos la primera prueba, ¿vale? O sea, dale a la jota para ver el libro. Iros a la última página. Y en prueba 1 poner, eh... Temperatura bajo cero. Si no, aquí en mi casa sí. Temperatura bajo cero. Temperatura bajo cero. Ya está. ¿Y no pone nada del cuadro? No, eso no es. El cuadro... Orbes no se ven, pero lo que no entiendo es por qué hay tanta luz. Eh, creo que... Sí, es un orbe. ¿Dónde? Yo no la he visto. Tienes que fijarte mucho. A la izquierda. Son como... Son como bolitas chiquititas que van volando por el aire. He visto un orbe, así que aquí... Haría el libro otra vez. Treba dos. Y poned orbes. Por el momento... Puede ser un ence, una pesadilla o un delay. Bien, yo creo que es una pesadilla, eh, esto. Es un delay. Vamos. Aníbal, ya que está ahí solo, eh... Di cualquier cosa, di, dame una señal o muéstrate, cualquier cosa. ¿Cómo se llama? El fantasma se llama Nancy Robinson. Se comunica sola, así que en el pasillo dile que a ver nada más con una persona, para que se comunique con él. No, 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 no. y si es un ente tiene que ser mf5 vale chicos escuchadme las tres únicas posibles fantasmas que puedan ser es ente yurei o pesadilla si es pesadilla es por spirit box si es por yurei es por escribir la fantasmal y si es por ente es por mf por lo que tienen que encender el aparatito con las cinco luces encendidas o que escriba o que diga algo por la radio así que arribator habla con ella pregúntale cositas a ver si te responde escucha podéis pedirle una cita si no diré oye tengo un amigo que se llama liga no te interesaría es trabajador sevillano simpático andaluz y se ha comprado una mierda portátil no ha escrito nada no como te agachas no con la c muestra d no pensamos todos no si empiezan a parpadear la luz de la linterna empezar a correr porque lo están atacando apagó la luz muestra te estás aquí ponen que es cuando estás solo pita 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 cuánto pita es 3 3 3 vale no sé iros para el salón por ejemplo dejadme a mí aquí solo a ver si hable conmigo josecito pero a la calle no vale vea que yo voy al salón acordaros las puertas que he dejado abiertas que son como armarios ahí es como un punto para esconderse sino que si os escondéis y cerráis las puertas no os pillan a valer estás aquí dónde estás muéstrate el centro del infierno estás aquí vale ha pisado ha pisado en la sala oh ha hablado por la radio vámonos lo tenemos lo tenemos vamos vamos cuidado no sé quién se ha quedado el último que le sigue que le sigue al rubio que está en el camión al rubio que está en el camión le está siguiendo si yo estaba en el salón todo el rato contigo vale spirit box spirit box es una pesadilla pues si tenía razón Juan claro es una pesadilla pero como pones eso pues tipo fantasma pesadilla hay que dar aquí pones la J si pones las tres pruebas que hemos encontrado y abajo del todo pues pones la única opción que te queda o sea cuando tú vas poniendo las pruebas vas rectando las posibilidades que hay para un fantasma al poner las tres pues te da uno spirit box pesadilla no eso es pero el spirit box es el que ha pisado la sal no spirit box es que te habla por la cara eso vale pues yo ya he puesto pesadilla pero escucha lo de la radio no es el spirit box el spirit box pero lo de la radio no es lo del FM no el MF es el aparatito que se enciende cuando detecta el fantasma el spirit box es cuando te habla por voz eso es vale vale pesadilla así que esto ya lo tenemos y ahora que pues ahora le damos a este mandito y nos vamos a tomar por y dejamos todas las máquinas ahí dentro si 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 dejadlas dejadlas las máquinas era una pesadilla vale bien bueno 60 euros pero escucha y dejamos todos los mandos ahí dentro la cámara y todo si eso no hay problema si muere la persona que la ha puesto si que se pierde voy a iniciar lo de geforce ahora vengo vale bueno y ya tengo ya tengo 60 euros vale voy a poner que coño voy a poner la prisión claro venga me toco los cojones si si aquí di que si si aquí ya hemos tenido una casita para aprender aquí a lo gordos ya lo he aprendido y el que no haya aprendido que se joda ya bueno ahora voy a dejar que hagas todas las cosas si a mi lo que me gusta es tocar las pelotas básicamente el juego rubio lo que se trata es conseguir las tres pruebas cada fantasma pues tiene una prueba diferente unos escriben otros hablan por la radio otro que si pisa la sal deja huellas en el suelo otros dejan huellas naturales en las puertas o ventanas y por eso hay que usar la ventana de la linterna infrarroja o como se diga como se diga hay que usar varias cosas entonces cada uno que lleve una cosa diferente y vamos buscando las pruebas y básicamente eso después para las cosas y con las misiones secundarias el tema del crucifijo que se hace una foto a un agua sucia porque hay veces que el fantasma si sale cerca de un baño el fantasma abre el fijo y sale agua sucia lo que no tengo es crucifijo a mi que no he comprado joder yo tengo que encestar una canasta 4 añadir pero hemos perdido la otra pelota hay ahí hay casi hemos perdido la otra pelota ¿de dónde lo ha sacado? estaba ahí encima estaba ahí mira te voy a enseñar yo como es en cesta una dos tres uy si muy buena muy buena ah nada uy no, no, la ha apuntado ¿eh? hostia le da la no, pues no ha volado ni nada la pelota venga, desde aquí desde aquí uy, ¿cómo está? madre mía falta una hasta aquí es que no veo una, dos, y... tres ahí nada que malos somos ¿se ha bugueado? a ver ahí nada joder madre mía, no mató ni una ni una hemos puesto a reiniciar el geforce 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 now hay, casi, casi el que so que me ha contado como uno ¿sabes? no, cinco había ya, ¿eh? hay cinco ahí te marcan la las canazas que tú has metido yo he metido una nada más yo no he metido ninguna a ver ahí te va joder, al borde madre mía no he metido ni una, tío vale, ya estamos buenas, Anivator hola, Anivator buenas tardes vale, pues dalo preparado y apretad los culitos que vamos a la prisión joder vaya a cagar ay, casi se ha rodeado en el aro preparado venga prisión hostias es muy grande, ¿no? esta leñe y con doble piso tómate pa' ahí qué buena qué buena esta, esta, esta y la externa que llevamos en el hombro ¿alumbra algo? yo creo que no no, alumbra solamente cuando estás súper cerca de la pared pero nada o sea, no te sirve para nada oye, si no tenemos nada vamos a ver descubrir el tipo limpiar el aura usando las varillas de incienso cerca del fantasma fotografiar un lavabo que contenga agua sucia mira y registrar con el termómetro una habitación con una temperatura inferior a 10 y el fantasma se llama Don Amour Don Amour y se comunica a solas madre mía vale bueno aquí en las cámaras podéis echar un vistazo si le dais al ratón podéis ver más o menos como es la prisión por dentro las cámaras que hay etcétera etcétera el libro mismo también se coja la MF y el Spirit Boss yo llevo temperatura la linterna y no sé yo llevo la linterna el Spirit Boss ese la radio y varillas de incienso habéis cogido no hay que cogerla sí yo he pillado la sal ¿dónde están? es lo que no he metido en mechero el incienso no vale para nada no vale para nada por cierto esto es una cámara GoPro vale se os pone directamente en la cabeza y en el ordenador del camión podemos ver vuestro lo que veis con vuestros ojos básicamente por ejemplo la cámara a ver la cámara cuatro o sea la catorce vale esa es la tuya Rubio esa es la tuya la número quince eh habéis habéis cogido el termómetro Juan no Dani yo sí ah vale yo llevo el termómetro y la cámara de foto vale yo llevo el Spirit Boss oye alguna linterna de de huellas mi Dios no le va a coger vale le cambio por la sala la de huellas no me deje coger ah mira si tenéis hueco libre coge también la huellas de dactilares o sea la linterna de huellas de dactilares si si la cojo yo yo no tengo hueco yo tengo yo tengo tres la tengo la tengo yo tengo el Spirit Boss y la de dactilares algo más ya está con que llevemos cada mira Juan ponte el Spirit Boss en la mano pero no te muevas si te lo han siempre él pero está arriba todo es el fantasma no sé si realmente es un bug o si realmente es así no lo sé hostia es que poco se ve ¿no? bien bienvenidos a la prisión este mapa está en la vista y es uno de los más difíciles que ilusión que ilusión la llave la tengo yo por cierto cuando tengáis por ejemplo un aparato en la mano ya sea por ejemplo una cámara de foto si le dais a la T se enciende la linterna que tengáis en el bolsillo por lo que no hace falta que lleveis la linterna en la mano ah vale pues entonces mejor llevar el aparato ¿no? Pipe pipi Eh, alguno no puede entrar Lleva un arma Puto Juan No, no, porque Es que sabe lo gracioso Es que esa máquina se enciende cuando quiere Y cuando se enciende es porque ha pasado el fantasma por al lado así De verdad Ojo, ojo Ojo, que está por aquí ¿Están las puertas abiertas? Sí, las puertas están abiertas, he supo que está cerca Están abiertas, no deberían estar abiertas Mira, aquí puedo hablar de la con una mujer Aquí has dejado una taza de café Algo, se ha caído algo por ahí ¿Eh? ¿He ido pasos detrás de mí? Aquí dentro Tienen que ser para aquí cerca porque las puertas están abiertas He oído pasos aquí, aquí Eh, he escuchado una puerta Vale, 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 creo que ya sé por dónde está O sea, se ha escuchado por aquí atrás Igual el Juan, ¿eh? ¿Están ahí por aquí? Vení por aquí ¿Para dónde? Aníbal, Aníbal, ¿están aquí? Vale, yo... Eh, he escuchado por la radio y no hace falta He escuchado la puerta aquí Y los pasos les he visto yo desde la izquierda antes Mira, la puerta abierta Mira, la puerta abierta Mira, los 11 grados 14, 12, 13, 11... ¿Y un donus? Está en la de al lado Oh, qué susto ¿Cómo sabré? ¿Dónde he escuchado los pasos yo? Es que me da 11, 10 grados en la habitación de aquí al lado, tío Sí, es aquí, la puerta se ha acabado de mover sola Mira, ¿lo ves? Qué invitados Vale, es aquí, 9 grados Confirmamos, es en esta habitación Vale, pongo el chisme en el suelo La de grabar la ponemos... ¿Aquí? ¿Cómo se gira? Mira, yo he puesto ese en el suelo Dale click derecho para que se encienda la luz roja y se ponga en verde Vale, y ahora, con el click izquierdo, la vas girando y cuando quieras ponerla, dale a la F Ahí, ahí, perfecto ¿El libro lo dejo aquí? Sí, el libro también dejado en el suelo Le tiro con la G, ¿no? Uy, no, por la F Si no, si no, no cuento Uy, 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 uy Uy, estima ventana No es la que se está tirando de todo Es la que está liando Vale, te agachas y te da la F ¿Eh? Ah, no ¿La has cerrado tú? Estaba mirando paquetas y visto las portadas muy bien Ay, qué bueno Bueno, vamos, vamos para afuera Vale, aquí Sí, tenemos que ir al camión, mirar si hay Orbes y volver Se comunica sola, así que... ¿Cuánto? Cinco No, cuatro Cuatro, cuatro Uy, 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 se está mosqueando, se está mosqueando, eh Pues estamos teniendo suerte de que estamos encontrando la habitación cerca, eh, que la visión es gigante Ya, ya, ya lo he visto, sí, es lo que he dicho cuando estábamos en el camión Pi, 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 pi ¿Sí? ¿Qué ha visto acá lo que han visto? ¿Qué ha visto acá lo que estábamos en el camión de estos cubos? Lo divertido va a ser cuando empiecen a parpadear las luces Si parpadean y no se escucha el corazón No pasa nada porque no está cerca Pero cuando empiece el corazón va a ser tum 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 Es porque tenéis el bicho justo al lado Vale, hay que mirar por esta cámara A ver si hay órdenes Me dice que se comunica sola Parece que el fantasma se llama Hay que fotografiar el lavabo también Si pero es que es cercano a ningún lavabo A ver muchas veces las misiones no se pueden hacer porque no se pueden Ah vale vale Eso es al azar Esta vez no ha tocado en un lavabo por lo que no va a ser Posible hacerlo Lo que esto tiene que estar mal Las temperaturas O sea en mi termómetro ha puesto 9 grados ¿Cómo puede ser que eso nos haya contado? No toques la cámara cabrón Ah Estaba mirando ¿Cuál era? Habrá que hacerle fotos al termómetro La última la 16 Esa Esa es la cámara que hemos puesto nosotros La habitación Y no veo orbes Pero que para el objetivo 4 habrá que hacerle fotos al termómetro O algo así No Eso cuenta Cuenta directamente Pues no hay orbes Hay que volver Vale pues Necesitamos un valiente Que se meta en la habitación Se cierre dentro Y empiece a A llamar el fantasma Vale venga Voy yo ¿Vas tú? Ya está Mirame Rubio 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 ¿Qué estás haciendo de la fecasa? A ver cabrón Escucha si quieres puedes ir tú ¿Eh? O sea no Que por aquí juega Ya ya ¿Quieres ir tú Rubio? En vez de yo ¿O cómo? La mirada Rascaban los cojones Se llamaba Dona Pues luego lo miramos Creo Que voy Anibator porque vas con la infla roja esa Pues si hay huellas Por el momento no tenemos Ni una prueba Pues ha pisado Mira Ha pisado la sal Ah eso Vale pues Vale he visto algo Que mejor no lo digo Para no asustaros Vale pues Por el que se quede dentro Que esté atento Puto Puto Juan Que esté Fijose Tanto en las luces del aparatito El libro Y la radio Y Venga En el nombre del padre Del Espíritu Santi Que Amén Vámonos No 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 jueguen Con que estéis aquí Suficiente Con que estéis aquí ¿Cómo habéis dicho Que se llamaba? Doni Moro Creo que Doni o Boris Doni Doni ¿No? Dona 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 ¿Estás ahí? Voy a ver Como se llama Dona Manifiéstate ¿Qué hiciste? ¿A quién mataste Para estar en la prisión? Hay un Donus Cómetele Dona Dona Hay un montón de cosas Como por ejemplo Estás aquí ¿Dónde estás? Dona ¿Estás aquí? Vale Sí Habla por la radio Pues ya tenemos Vale Chicos tenemos radio Ponerlo en vuestros libros Dona Manifiéstate Manifiéstate O sea que ya no hace falta Que vaya al camión Pero es que haces en el camión Joder Ya a ver como se llama Juan Tienes que llamarlo Por nombre y apellido Ah ¿Y era Dona? Dona Mure Ah Dona Mure Dona Mure Manifiéstate ¿Estás aquí? Muéstrame tu cara ¿Dónde estás? Ha vuelto a hablar Cerca Está hecho close Por la radio O sea Cerca Cerca Muéstrate Dona Mure Dona Mure ¿Quieres ser mi amiga? Ha llegado Empieza a pitar ¿Está pitando? Sí ¿Cuántas luces? Una, dos Tres, cuatro Hola Está por ahí ¿La habéis escuchado, no? Sí Tres, cuatro Se está enfadando Dona Mure ¿Cuatro o cinco? ¿Qué coño? Ah, vale ¿La has abierto tú? ¿Qué susto? Sí, sí, sí Voy a barcar el camino Un poco más cerca La puerta, la puerta Yo lo sigo, ¿eh? Lo juro ¿Estás jugando con la puerta? A mí si vosotros No, 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 no Te juro por Dios Que ahora sí que no he sido yo Se ha movido Hasta la verja de la derecha También se ha movido Nos iba a cerrar a los dos ahí dentro, Juan Sí, yo creo que sí Nos quería matar Eh, ha movido el libro Eh, hostia Dona Se está enfadando Dona Mure ¿Estás enfadada? ¿Para qué sirven las esposas? Para nada Muéstrate el género del infierno Sí, hombre Dona Mure Coge a Nibato El que está ahí solo Cógele, cógele Ha pisado la sal dos veces ¡Hasta la liga! Va a tomar por culo El aliento Está dando patadas No ha llegado a escribir, ¿no? No No Le está dando patadas a todo Se acaba de ver como un objeto De la mesa de ahí enfrente Se ha movido Eh, he oído abrir una puerta Sí, sí Esta puerta es de aquí Está jugando con ella Dona, no juegues con nosotros Antes pitó cuatro Se tiene que encender hasta el rojo, ¿no? Algo está tirando por ahí ¿Qué tiras, Dona? Dona Hay que mirar si hay huellas en las puertas Eh, tengo yo una Ya antes he mirado y no había Mira, está abriendo la puerta Cuando empiece a parparar las luces Salir ahí corriendo, ¿eh? ¿Pero qué luces? Aquí, aquí hay una huella ¿Dónde? Ahí, mira ¿La veis? Vale, sí Tenemos huella, entonces Pues abrir el libro Y poner huella de actilares Puede ser un espíritu Un espectro O un poltergeist Madre mía Eh, pues esta es Carrie Un poltergeist Cuanto más tiempo estemos Eh, a oscuras La cordura baja Y cuanto menos cordura tengamos Más posibilidad hay de que no ataque Es que nos falta una última prueba Pero a saber lo que podrá ser ¡Muéstrate! ¿Qué? Ha movido el libro Y huello Huello Se está enfadando Se está enfadando ¡Muéstrate! Dona ¡Eh! Alguien, alguien La mía, la mía La veo, la veo La veo, la veo ¿La habéis hecho foto? Vale Sí, a ver Quiero que sí, a ver Sí, fantasma Ha contado como Vale Como foto Fantasma ¿Ponemos entonces? Sí Vale, sí Vamos al camión Se está moviendo toda la puerta Sí, sí, sí Vamos al camión Vamos a mirar que puede ser Con tranquilidad Y volvemos Porque está muy caliente la cosa ¡Uf! ¡Hostia! ¿A quién pillo? ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Huyo! Vámonos, 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 vámonos 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 que se está enfadando fuertemente Dona No te enfades No te enfades, cariño Te presentamos a un amigo nuestro Que se llama Liga Te invitamos a un café, Dona ¿Te ha cerrado a mí? Sí, 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 sí Iba por ti ¿Iba a tener? Qué bueno Es una vieja, tío Es una vieja Sí Pero llevaba con la mano ¿Lo has visto? Sí, una off Eso Es que mató al marido Por eso está en la prisión Pues ya podía haber matado a Liga La ha pillado trabajando ¿Sabes? Nos está Nos está persiguiendo ¿No oís pasos en la gravilla? Hostia, estaba a nivel 10 La actividad Cuando la actividad sube a nivel 10 Es porque va a atacar La cordura Hostia, es que tal ¿Cómo estabas? Estabas ahí Hostia, es la mierda de cordura, tío ¿Por qué? Tenemos que poner entonces La tercera prueba ¿Qué es? No, no, no Tercera no La foto cuenta como Ah, vale Bonus Por así decirlo Te pagan por las fotos Vale, o sea que tenemos El Spirit Boss Las huellas lastinarias Y ya está Y ya está Me da falta tercera Y voy a leer A ver Puede ser La casa de la Nibator Sí La puerta, la puerta Mira, se está cerrando sola Espíritu Espectro O Portal Gaze A ver Espíritu Voy a leer la información Yo apostaría por Espíritu, eh Pero Pero me ha llegado a poner cámara allí Si, ¿no? Sí, coño Sí La última cámara Un Espíritu es uno de los fantasmas más comunes Aún así sigue siendo muy poderoso y peligroso Se les ha avistado en lugares donde ha ocurrido una muerte inexplicable Puntos fuertes, ninguno Puntos débiles Usana varilla de incienso cerca de un Espíritu Hará que El Espíritu Me da lo bueno El Espíritu de tiempo Vale, el otro es un espectro Espectro Un espectro es uno de los fantasmas más peligrosos También es el único fantasma que tiene la habilidad de volar ¿Cómo? La habilidad de volar y se conoce que a veces atraviesa paredes ¡Ay, mi madre! Puntos fuertes Un espectro nunca dejará pisadas rastreables en el suelo Ha pisado la sal y no ha dejado huellas No, no sé, sí, puede ser Ha pisado la sal y no ha dejado huellas Puntos débiles Un espectro tendrá una reacción tóxica al entrar contacto con la sal Ah, pues entonces no es, claro Y el poltergeist Es que se te va a decir Si se ve que ha pisado la sal Es que ya hay huella De que ha pisado la sal Yo apuesto por... Cuando pisa la sal Cuando pisa la sal Se ve como deja huellas verdes por el suelo En plan hacia donde está yendo Sí, vale Así que no... No, no había Lo otro, el poltergeist Está dando un cuarto de hora a la puerta esa Vale, 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 vale Escucha, ojito El poltergeist Puntos fuertes Un poltergeist puede lanzar muchos objetos a la vez Y yo he visto un montón de objetos antes volando Sí Puntos débiles Un poltergeist es prácticamente inútil en una habitación vacía Pues ya está Es un poltergeist Postergeist Venga, pues poltergeist Vamos, yo he visto el libro volando El café volado también Y la tercera prueba no la ponemos, entonces No, pone poltergeist y ya está Cargando el juego Yo apostaba por un espíritu, eh Pero bueno, sí, mira Es un poltergeist Sí Vale, por siguiente Vamos a hacer uno más... Desbloqueado El asilo Mapas medios y linterna potente Vale Bueno Hostia, mucha pasta tienes, ¿no, Titán? Sí, bueno El objeto una vez que los compro Hasta que no muera y los pierda, no los pierdo Ah Vale, pues cuando queráis de los preparados Que nos vamos al asilo, señores ¿Al asilo? El seguro ese que habías dicho te lo paga todo ¿Cómo? El seguro El seguro te lo paga todo No, me da... Me da una pequeña parte de lo que he gastado ¿A mí? No Ah ¿Eso ha sido de verdad o de mentira? Escuchad Espero que lo estéis jugando con la luz apagada, ¿no? Yo sí Si veis mi cámara Bueno, claro Cuando lo veáis ahí estoy totalmente a oscura Rubio también a oscura está jugando ¿A que sí? Tiene todas las luces de la casa, tiene sentido Vale, hasta que no entren hasta el último botón No carga No carga nada A mí me parece divertido el juego, ¿eh? Más que de miedo Lo que pasa es que, bueno, depende de... A ver, da... Da miedo A la éxita Si estás tú solo A Rubio se la ha pillado A Rubio cree que se la ha pillado Sí No, no, que no toque nada Que no toque nada Que muchas veces tarda Y más siendo el asilo Yo creo que el mapa es más grande del juego Que no te han pillado nada Que no te han pillado nada Que no te han pillado nada No, no te hagas nada No te hagas nada Si no, no te hagas nada No te hagas nada Que no te puede No te apagas nada 포�entin es que les estoy escribiendo por canibato también estoy diciendo que que esperen porque es un mapa muy grande y que a veces tarda si porque si te fijas aquí en el monitor donde pone cordura del equipo las dos cabezas de abajo sale con una interrogación por lo que aún está detectando a los rubios como animator si se les pilla del todo y les crasía de verdad a nosotros directamente no empezaría ya la partida ya ¿Cuál es el problema? Les he puesto que están dentro Pero que les está cargando Animator ya está Y Rubio también ¿De qué se reirá este? Un vídeo de uno Que está grabando como está lloviendo Baja el cristal del coche Y justo pasa uno y le mete todo el agua para dentro Le ha mojado todo el coche por dentro He investigado un poco por ti Parece que el fantasma se llama Charles Wilson Se comunica con todos Perfecto Descubre que tipo de fantasma Impide que el fantasma ataque Usando un crucifijo Vale, eso me lo pido yo ¿Creen mechero yo? A ver yo Otra vez no voy a meter mechero Me cago en la puta Yo llevo el Speed Boss Y venga voy a coger Este, el MF Este El termómetro ¿Habes cogido el crucifijo? El M5 No, yo no Yo llevo el El Spirit Boss Y el Eso, ¿Quién coge un cuaderno? Yo llevo el libro Vale El libro, el crucifijo Y Y La de Una de las de pruebas ¿Quién la coge? De huella Es una de infrarrojos Yo Ah, pues La pide yo Yo tengo la cámara de vídeo La linterna Y ¿Tienes el MF tú? Sí Nosotros El libro No, pero el MF hay que llevarlo Lo lleva Juan, creo Sí, este, ¿no? El El termómetro, ¿no? No, es el termómetro Ah, vale Es el termómetro Tienes que llevar el Spirit Boss O sea, el aparato El mando, como yo le digo Ah, vale El mando ¿Por cierto, dónde ha caído el que he dejado yo? ¿Habéis llevado? Hasta aquí arriba Arriba, arriba El libro lo dejamos Entonces No, no, no Las cosas principales Que son para las pruebas Hay que llevarla Las cosas secundarias Como la sal y eso Es secundario Vale, venga Vale, pues Bienvenidos al asilo Guau, como retumba aquí, ¿no? Uy, qué bueno Qué raro Qué bueno, tío Qué bien Uy, este me encanta Lo malo es que es muy grande Y a lo mejor Tardamos en encontrar el sitio Recepción Uy, la puerta Me cago Qué grande ¿Por qué vais por ahí? Bueno, porque por algún sitio habrá que ir, ¿no? Claro Están para ir descartando en la habitación desde el principio Aunque se... Mira, Juan Esto es para que hagas el cocido Más montañes Ya le tengo hecho Joder ¿Eh? He sido yo, he sido yo Ah, vale Puta, ni vantos de susto me ha dado 13 Si baja de 12 Porque ya está en un sitio más o menos frío 13,8 Parece un huevo aquel dibujo Pero al final habéis cogido el EMF Es que lleváis dos termómetros Sí, por eso veo el EMF en la mano El termómetro ya tengo yo No hace falta Ah, vale Pues pongo el chatbox este Lo otro No, pero no habéis cogido lo otro Nadie Vale Si lo llevaba yo ya le he dicho Joder que lo cogía a él Vaya Pues a ver Vaya equipo Que te cazan fantasmas Que me buscan Esto Pero volvemos Volvemos Venga ¿Por dónde era? ¿Por aquí? A ver Con que vuelvan A ver Eh Ven tú conmigo Rubio Ah Juan Nos vamos a perder No, por aquí Por aquí No sé Ya no me acuerdo Creo que es por aquí Pero si están ahí Por aquí no Por ahí no Vaya vuelta Qué bueno Escucha Aquí no hay un mapa Sí, mapa Sí, sí Ah, sí o por aquí Sí, por aquí Está abierta Ah no No, la cocina Sí, es por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Venga Pues voy a buscarle Joder Que de cerquita Nos ha dejado Esto, ¿no? A ver Si Ya está Sí, ya está Sí, sí Estamos aquí ¿Investigamos nosotros Por nuestra cuenta? No sé ¿Dónde están ellos? A ver ¿Nos esperáis O vamos uno por cada lado? Ir por cada uno Por cada lado Ya está Si veis alguna puerta Que esté abierta Una luz que le encendía Que no hayáis abierto vosotros Es que es ahí Si escucháis Un caído, una puerta Un grifo, lo que sea Informadlo por radio Ah, pues cruzamos Y hay otra puerta ahí No Coño, que grande Sí Podríamos haber cogido Otro termómetro, ¿no? Para ver Por favor, ayuda Volvemos Que estamos aquí al lado Lo pillo yo Sí, igual sí No para No para Si vamos a ir en dos partes Para Y dejo La interna de huellas Muchas veces aquí en el hospital No hace falta llevar termómetro Para encontrar el sitio Porque casi siempre Hay alguna puerta abierta O algo Si vais abriendo puertas Para ir mirando En la habitación Y ir cerrándola, ¿vale? Estamos en la planta de abajo Aquí hay más plantas Sí, hay una abajo La cerramos, ¿no? Yo lo que veo es que si la cerramos Luego no sabemos qué hemos mirado Ya, también es verdad Esta está cerrada ¿Cómo se abre esta? Ah, no Hacia ti Esa, hacia ti Equipo A El equipo B Aquí por lo menos Aquí abajo No vemos nada raro Aquí estamos En veremos Aquí estamos en veremos ¿Has dicho? Sí Pero si esto es larguísimo Mira para allá Bueno, bueno Aquí tenemos Hostia, si es que por aquí Mira También, madre mía Mira, pues ya que hemos cogido Por este lado Vamos por aquí A veces Esto Esto es grandísimo Qué inmenso Por eso a esta gente Les han tardado un poco En cargar al principio Sí, ahorita ¿Qué te quedas atrás? Ah, no Esto es por donde hemos entrado Sí Vale, la planta de abajo En la parte izquierda Está toda ante la vista Y no hay nada extraño Así que tiene que ser Por la parte derecha Por abajo O por la parte izquierda Por arriba Cambio ¿Tenéis que lavar la ropa? ¿Qué te hay en el lavadero? Sí ¿Alguno tiene que lavar los calzoncillos? Pues Lo agúe posiblemente Yo las dejaría abiertas No sabemos Vale, sí Venga Vamos a dejarlas abiertas Porque si no Uy, esta suena Muy mal ¿No? ¿Cómo? Que sonaba muy mal Esta puerta ¿No? ¿Están blancos o amarillos? No sé No hay cosas más Nada Esto no me pita lo que yo En cualquier momento Nos la pasa para acá ¿Eh? Es que Es que Vale Por ahí ya hemos estado Vamos para la izquierda ¿No? Sí No Ahí va a ver si se abría Voy a abrir esta Porque aquí no sé si hemos estado Sí Ah, sí Hay aquí un martillo Hostia, esto ya son habitaciones La mal roya Bueno, pero si es que esto está lleno Escucha No, miramos esta Pero luego seguimos por el mismo pasillo Sí, por el mismo pasillo Pues si no No, no Chicos Os tengo una mala noticia ¿Qué pasó? Aquí abajo está totalmente todo limpio Así que es arriba Vamos, que en cualquier momento O sea, por esta no la hemos abierto Nosotros No Está aquí Menos nueve grados en una habitación ¿Cómo? ¿Le tenéis abajo? Menos nueve grados en una habitación Que tenéis menos nueve grados en una habitación Sí Cuando hables por la radio Sí Y termines de hablar O sea, cuando termines de decir la frase Cuenta dos segundos y solta el botón Que si no se corta lo último que dices Venga, estamos aquí Aquí ya se ha puesto a dos Exactamente, ¿dónde estáis? Ha pitado dos ¿Hacia la izquierda? Ah, hacia la izquierda, sí Diría que es izquierda En un pasillo muy largo Hacia la izquierda Marco Polo No, pero por la radio no Marco Polo Marco Polo 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 Vale, están por aquí Por el pasillo este Hostia No te metas solo No te metas solo, anima a todos Tira el termómetro Se me había caído el termómetro Eh, pues una prueba ya la tenemos No, pero solo ha pitado dos No, pero digo Temperatura bajo cero Ah, bueno, sí Eh, eh, le veo, le veo Le he visto, le he visto, le he visto Yo no, yo, yo lo he escuchado Pero Le he visto Ahí donde Yo lo he escuchado No le he visto Donde el armario Donde los armarios estaba Pongo la cámara aquí Pongo la cámara aquí Y el libro de suelo Vale, en menos, menos nueve grados, sí Pues sí, esto es una prueba, eh Temperatura bajo cero Agachete y dale a la F Ah, de verdad No era así La puerta no la he dado yo, eh Eh, pues Se comiera con todo Así que podemos estar aquí Todo Ah, vale Que digo Que pongo el Spirit este O sea El MC5 este En el suelo también Sí Tres Tres Si en el suelo Como que lo tenga en la mano Tres, vale Estás aquí Danos una señal Danos una señal Minos doce Atra la puerta, hostia Jamás he visto Pero por qué has cerrado Por qué has abierto la puerta Para que no se escape Danos una señal Escríbenos en el libro ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo No me acuerdo ¿Estás aquí? Manifiéstate Te he visto y eres muy feo O sea ¿Dónde apareció? ¿Dónde estoy yo? Aquí estaba Eh Apareció Donde estos dos armarios Sí Vamos justo a espaldas No le he llegado A ver Muéstrate Parecía una momia Hostia Pues entonces Uh Vale Ya sé cuál es ¿Dónde estás? Temperaturas bajo cero Tenemos una, ¿no? Vale Sí Y viendo Lo que tarda en hacer algo Me da miedo que va a ser una sombra Ah, no No está Hostia A nivel que no está Vale No está Era como muy oscuro Estás aquí ¿Estás aquí? Se paró Se paró Danos una señal Joder Ya tira el termo Ah bueno Ya no te falta Muéstrate Muéstrate Me escucho con eco Es que hay eco Sí, es que hay eco Sí, es que hay eco Sí, es Es un No, no, no Ah, pero estoy escuchando por el micro de alguien Ah, no sé No Muéstrate Joder Estás aquí Sí, sombra Has matado a alguien ¿Cómo se llamaba? Eh, me va para de la linterna Le viene, le viene, le veo, le veo Corre, corre Corre, corre, corre Corre, corre Corre Que está atacando Está atacando Mata 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 Va con la voz Va con la voz ¿Le habéis hecho la foto? No, porque no sale Justo tengo un portavoz No sale la foto Corre, corre Se metió en una habitación Vale Vale, cuidado Que en cualquier momento Se da la vuelta Y va por vosotros Se metió en una habitación Vale, ya está Vale, ya está Se ha calmado Se ha calmado Fui yo para el otro lado Yo solo Se ha metido en esa habitación Hostia Pero venía por... Yo me he chocado contra él, tío Es que venía por mí O sea, el colega venía por mí Vale, tenemos que volver a través En mi habitación ¿A la misma? Tenemos que tener la cordura en la mierda ¿Pastillas? Claro, tenemos que ir al camión A tomar las pastillas Pero es que necesitamos O sea, pero es que necesitamos Aunque sea... Hostia, otra vez, tío Otra vez, otra vez Y los patrullos Y los... Espérate, espérate No, no, yo no lo he visto ahora A mí me está temblando la linterna A mí no Sí, cuando parpadea la linterna Es porque viene a... Ahora, ahora sí Cuidado, cuidado Cuando parpadea el linterno Es porque nos está atacando Ahí viene, ahí viene Y ha tardado muy poco, ¿eh? Tenemos la cordura muy baja Aquí, al camión, sí o sí Se ha metido en otra habitación Ha metido la habitación No, no, no Viene, 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 viene Va por chitar Ya está Ya se va Hay que ir al camión Vamos, pues venga Vamos al camión ¿Por dónde es? Me ha marcado a mí, o sea Por aquí, todo lo resto Todo lo resto, todo lo resto Oye, es el popón Oye, cuando te vas a atacar La radio se medio apaga Sí, nos cierra la puerta del hospital Bueno, de la casa No podemos salir al camión Y nos desconectan las radios O sea Y nos va a atacar otra vez Porque la cordura la tenemos muy baja Y... Pum, pum, pum Uf, está ahí la habitación, ¿eh? Ojo Pum, 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 pum No se puede jugar con Juan Era por aquí, ¿no? No, era por aquí No, esto no es, tú Sí, sí, sí Si el mapa me lo sabe de morir No te preocupes Tienes un guía Pero como muera yo Estáis jodidos, lo sabéis No, yo apago Os voy a perder nota Mira, esto que va a parpadear las luces Justo cuando estamos aquí en la puerta Uuuuh 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 Vale, salid Nice Vale Y esto como se toma Vale, me la he tomado Vale Cogerla y clic derecho Sí Pese a cuanto estás ahí Me he acabado de tomar las pastillas, ¿eh? Ah, vale Una, 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 una Te va a tener una Sí, bueno, le he dado clic derecho Ahí, mira, si hay urbes Impide que el fantasma Ataque usando un crucifijo Eh, ¿quién tenía el crucifijo? Yo Pero no me acuerdo de sacarle Me cago en diez Pues Claro, lo teníamos ahí Yo no me acuerdo de sacar el coño Por crucifijo Tú nada más que querías correr, ¿no? No Que le he visto en primera plana Era Chávez Wilson Era feo, ¿eh? Nada más que queremos una Una prueba, ¿eh? Ya Lo cual tenemos La de Temperatura bajo cero No No, y la de Un miembro del equipo Tiene que ser testigo De un evento Ah, objetivos que hemos cumplido Vale Prueba en contra de dos Nada, ¿no? Nada Por desnortiriendo Por lo que Puede ser huellas Puede ser Spirit Box Escritura Todavía puede ser muchas cosas Podemos ir hasta allí A ver si hay Escrito Entonces, ¿cómo se usa el crucifijo? Le sacas El crucifijo Con que lo tengas en la mano Te pones delante del bicho Cuando vaya a por alguien más Y si no funciona, no funciona Y si funciona, desaparecerá Titán, cógete las pastillas Que estás al 29 Pues, a ver ¿Por qué no lleváis luz infrarroja? A ver si hay guayas Hay alguien que sí que lo tiene que quemar Sí, lo tenía Anibator, ¿no? Lo tenía Está aquí La otra Ah, la Ah, está allá al suelo Pero la cojo Si no, que yo no llevo nada ahora Yo tengo un hueco Venga, ya está Ya la cogí Y a la otra si quiere No, tengo las dos ¿Cuál es? ¿Es esta? Sí, la de arriba Vale, pues venga Que crucifijo No Es la linterna de huellas Eh Cago Eso solo tenemos que hacer Eh, pues ha estado aquí, eh Porque la cama antes estaba hecha Y mira, ahora está deshecha Madre mía El Sherlock Holmes, este Hombre, alguno tiene que poner el toque humorístico, ¿no? En el juego, ¿no? Pero no era esta No, era más para allá Tiene que ser Eh, la que sea Tiene que estar el termómetro Y todas las cosas en el suelo ¿Este estaba abierto, el baño? No hay agua sucia ¡Eh, hijos de puta! Vale, es aquí No haces el baño, cacho, cabrones Hostia ¿Escuchas el paso? Sí ¿Estás aquí? Danos una señal Estoy buscando huellas, ¿vale? Mira la puerta Se ha movido la puerta Sí, la huella Sí, aquí hay Aquí hay Aquí hay Aquí hay huella ¿Sí hay? Sí Vale, pues tenemos huellas Y temperatura bajo cero Espectro, Banshee Espectro o Banshee, vale Vale, una Banshee Tiene que ser MF5 Puntos fuertes Solo para marcar a un jugador a la vez Joder, ¿ya ha ido dos veces a por mí? Claro La Banshee tiene el acutifijo Haciendo que sean menos agresivas Si se encuentran cerca de uno Vale ¿Y el otro qué era? Espectro Espectro Eh, eh, Spirit Box Rubio va con el crucez con la mano Joder, alguien tiene que salvar a vos Vale Danos una señal Estás aquí Pero no salgáis que se comenta con todos Cojones La puerta cerrada ¿Y somos leones o somos huevones? Yo estoy yendo Joder, hijo de puta Ahí en los puertos No, yo estoy aquí ¿Dónde ha salido? ¿Eres gay? Escribe en el libro ¿Por qué llevabas una hoz? ¿Por qué llevabas una hoz? Ahí, ahí, ahí Está ahí, está ahí Donde el armario Venga Para abrir la puerta, cabrones Ya la he abierto No, no, no Está ahí Vale Está ahí ¿Y el MF? ¿Dónde está? Yo, yo, yo Lo tengo Sería que centré en 5 Nada, lo máximo ha sido 4 Pues, a ver Tiene que ser una Banshee Si no es un Banshee Tiene que ser por ahí ¡Eh! ¡Hostia! Ahí está la puerta, la puerta, la puerta ¡Hostia! ¿Quién está en la foto? Salí, 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 salí Corre, corre Vale, que vuelve, que vuelve Viene, viene, viene por el pasillo ¿Quién se ha quedado adentro? ¿Quién se ha quedado adentro? Viene por el pasillo ¿Ponerle el crucifijo? Ya, 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 ya te lo he puesto ¡Anibator, no te pares! Vale, viene por mí Es una Banshee, tío Es una Banshee ¿Pero qué hago con el crucifijo? Nada, ¿no? Se ha ido, se ha ido Se ha ido Ya, también tiene su habitación ¿Te has quedado la linterna adentro? Venga Es una Banshee, tío Es una Banshee, tío Venga, pues nos va ¡Para, para! Vamos al camión, entonces, ¿no? ¿Para, para, para? ¿Para, para, para? ¿La ha tirado? Venga, pues nos vamos, ¿no? 5, 5, 5 5, venga, vámonos Es una Banshee Es aquí, a la izquierda, ¿no? ¡Oh! ¡Eh, que viene! ¡Eh, que viene! ¡Ludri, detrás! ¡Ludri, detrás! ¡Anibator, ¿dónde vas? ¡Anibator, eh! Es un tío, es un tío fuerte Escúchame, ¿dónde vas? Sí, se ha ido, sí Venga, 5, ¿no? O sea que Ponéis Pero salió el crocefijo MF nivel 5, ¿no? No, pero ¿No se supone que aparece el crocefijo? Sí Venga El caso es que Atara muy poco El tema de la ataca No, no, no O sea, cuando los ataca Y si no llega a por nosotros Creo que dura un minuto y algo Y ha durado muy poco Yo creo que el crocefijo ha actuado, ¿eh? ¡Eh, eh, eh! Otra vez ¿Qué? Está temblando por nosotros otra vez Ah, bueno, es que yo como no lo veo ¿Dónde está? Viene, viene para acá ¿Pero dónde está? La puerta está cerrada Hasta que no deje de atacarnos No podemos salir El jodera siempre sale Desde la habitación Entonces patada un poco en llegar Si suena en el corazón Hay que salir huyendo Porque está cerca ¿Y dónde tiramos? Eh, a mí ya me ha dejado de palpadear Vale, ya está Vale, el crucifijo no ha funcionado Pero bueno, lo tenemos ya Vale Es una banshee Eh, banshee, sí, ya está ¿Pero has puesto banshee? Sí, sí, yo sí Vale Mira Estábamos ahí, 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 ¿eh? Bienvenido de vuelta Tengo algunos trabajos en la calle Es que esta creo que está dando profesional, creo Eh, vamos a hacer la prisión otra vez ¿Os apetece? Sí, venga, ya la Escucha ya la última Que yo tengo que marchar La última Pues entonces hacemos Para que quieras Venga, pues el colegio Espera que voy a mear Que bueno Eh, mechero, titán Mechero, mechero A ver, comprar Escucha, me acabo de acordar porque iba a encender un cigarro, ¿eh? Mechero, comprar Comprar, comprar cuatro Añadir Mechero Ahí, listo Vale, supuestamente está todo Vale Vale, para darle a preparado Qué bueno Hostia, la tomo contigo, ¿eh? Me cago en día, como iba, ¿eh? Claro, es que el avance Fija a uno Hasta que no muera No va a parar ¿Ah? Cada uno tiene una habilidad de inspección Sí Y por eso lo hemos pillado al principio El peor de todos ¿Vale? Y eso ya no es broma Es el revenant El revenant cuando te ve Sprinta y va por ti a muerte Es decir, una vez que te vea Estás muerto ¿Sí? Sí, sí Pega un sprint Que... Voy a llevar yo Que pita ahora Venga ¡Ay, joder! Cargando el juego 90% Se quedó ahí ¡Oh! Farm map Vale ¡Ay, hostias! ¿Debe ser por la beta o algo esto? ¿El qué? No, que se quedó como pillado Y luego volvió a salir Cuando vas a cargar por primera vez Un mapa recién abierto el juego Sí Tarda un poco No, no, no No, pero es que me ha salido La pantallita esta de Phasmafobia no funciona No responde ¿Sabes? Como cuando un juego se te cuelga ¿Qué tal? Que pone enviar o no sé qué O esperar Cerrar el juego O que se espere Pero ha empezado como a salir Y se ha parado Y ha entrado Vamos Eso no me suele salir Nunca Ya, no sé No sé Como es que esté cargando el juego Y haga clic en la pantalla Entonces sí Es que me ha extrañado Me ha extrañado por eso Y nada Este es otro mapa grande también Es un colegio Sí El tipo de colegio americano Pero esto solo tiene una planta, ¿no? No, no Tiene dos plantas Ah, vale Sí, sí, sí Vale, vale Si lo veo Donde están las flechas, ¿no? Se debe subir Cámara Vale Vale Bueno, pero este es más recto, ¿no? Vamos a decir Más Sí, bueno Es como la sila La sila en verdad Es más largo Este es más Más compacto Pero Ya Pero fíjate Todas las habitaciones que tiene Y la cosa grande Esa que quede tan medio Eso es un campo de conceptos gigantes Anibato lo está Estoy Y rubio también Ya estamos Listo Venga Se comunica a solas Me cago en la leche Se comunica a solas Vale Venga Agua sucia Incienso Y temperatura Vale Vale, pues O sea que el libro no hace falta No, no, no Sí, 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 sí Sí Eso siempre Vale Pues el cojo Mira, a ver Yo llevo el Ah, el termómetro ya le lleváis Sí Yo siempre llevo el termómetro A ver Yo he cogido el libro Y que más queréis que coja El Venga El MSC este Eso no Eso es Pido la cámara Espera No, no ¿Dónde está el MSC? ¿Habéis cogido alguna radio? No 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 Está alazo ahí Intentad organizarse Y cada uno que coja siempre lo mismo Y así me defino Vale, habéis cogido Vale Siempre al principio Venga Falta Pues yo llevo la radio Y el El termómetro Y yo el MSC, ¿no? Eso es lo que estaba buscando Que no 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 lo encuentro Aquí está Lo Ah, vale Joder Está encima Vale Si vamos Escúchame Si vamos a ir separados Lleva tú El termómetro Y déjame a mí Uno que pite No vais a llevar vosotros dos que piten Claro Vamos a hacer dos Pilla tú el otro termómetro Pillo yo el termómetro Venga A ver Llevo libro y termómetro Llevo el ENF La cámara Y Y la internet Otros cámaras no Yo llevo el que pita Y Cámaras solo hay una De las que graban, ¿no? Y la radio Si Vale El incienso no ha cogido nadie No, el incienso podemos dejarlo para después Primero un poco de la defensa Vale, pues, vale Venga Pues listo ¿Dónde estamos? Aquí En el colegio Colegio abandonado Pum, pum Pum, pum Pum, pum ¿Cómo os doy cuenta? Yo he pensado que tenía mi personaje Trece ¿Pero empezamos por esta o...? Sí, venga, por donde quieras Venga, por esta misma Hostia La pista de baloncés Trece Supongo que hay que ir hasta el final de la sala Venga, en 10 grados Es aquí, chicos Es aquí, en el vestuario Vale Vale Es aquí Vale, pues vamos No parecen unos huevos colgando Sí, el timbre ¿En dónde? ¿En el vestuario? ¿Dónde estáis? ¿Estáis allí o no? Aquí Ahí, ya lo veo ¿Seguro que es allí? Me da 9... Sí, 9 grados Es aquí Vale, pues decir ¿Dónde ponemos el libro? ¿Dónde? En el suelo Encima de un banquillo Donde veáis Venga, aquí Le voy a poner aquí en el medio Donde está en el banco ¿En la radio también? Sí, todo junto Eh, al revés ¿Por qué se puso al revés? Ahora ¿Por qué no se puso a la radio? Agaché te he ido a la F, Juan Sí, eso estaba mirando Ahora ¡Hala, qué hostia le he dado! ¡Acharro! ¿Qué va mal? Eh... ¿Queréis que vaya por incienso de un momento? ¿O ya qué? Sí, sí, queréis ir a poner un coche Eh, a medio cerrado la puerta, eh ¿Sí? La cámara de vídeo no tenía una Sí, sí, yo no sé ¿El qué? La cámara de vídeo, sí ¿La ha encendido? Sí Pírala, por eso, pero sí Confío en ti Si está luz verde Entonces quizá ha encendido Vomocamos al revuelte a mi Vamos al revuelta ni on bully siá Vamos allá Vamos al revuelta ni naive Vamos al revoc oneself En el camino Vale, tengo el incienso Vale, mira Hay un res Hay un res Vale Sí, le he visto, sí Entonces tenemos que poner Prueba Prueba 1, Orbes Orbes y la 2, temperatura, ¿no? Baja 0 No, 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 temperatura no No, no, no No ha llegado a bajar al menos 0 Vale ¿El otro MF se ha quedado allí? Sí, lo hemos dejado todo allí Cordura, ¿cómo vamos? Vale, bien Bien Pues... ¿Qué hay que hacer? Llevo incienso Incienso Llevo, llevo incienso Que uno lleve el incienso y el otro el mechero Ah, vale, pues esperar No, 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 no ¿La cámara la lleváis ya? ¿Para hacer foto? Bueno, coge Eh, yo llevo una pero así que lleva tu otra Eh, pues esperar Dejo yo uno de los mecheros Que cogí Toma, toma Ah, pero ¿cuántos mecheros? Hay dos Y cojo Eh, una de las de huellas Por si acaso Toma, lleva a vosotros una cámara Si nos vamos a separar No, no, no ¿Para qué vamos a separar? No se llama un control sitio ¿Por qué no me deja cogerla? Sí, ya la va a seguir Joder, pues de día Y de día no tiene gracia ¿Quieres fuego? Sí, un poco fuego Sí, por favor No, se lo has Se lo has encendido, tío Ah, sí Es que ahora se gasta Se gasta y eso ya no sirve para nada Voy a buscarle Espera, esperad Sí, estábamos lejísimos Sí, ya te digo yo Madre mía El que lleva la linterna de huella Que he hecho un vistazo en las puertas y eso Sí, la llevo yo No, lleva... El incienso y... ¿Eh? Hostia, lo que pita 5, 5, 5 5, 5 5, vale Pues ponemos, ¿no? Vale, puede ser un ente, un ying o una sombra Eso que era el nivel 5, ¿no? De MF... Vamos a ver Vale, ponemos Ya puedes tirarlo al suelo si quieres MF... Nivel 5 Y aquí, ¿qué queréis? ¿Que pongamos el incienso? El incienso hay que encenderlo aquí, dentro de esta sala Y... Lo enciendes y te das una vuelta por aquí y ya estoy Vale Anibator Enciéndemele ahora ¡Fuego! Mira qué cacho porro ¿Ya está encendido? ¿Y cómo se enciende? No No... No... Joder, a ver si antes le incendimos sin querer ¿Cómo se enciende? A ver, que lleve el incienso que se quede... Ya, ya, ya está, ya está Ahí está, ahí está, ahí está Ya está, date una vuelta por la habitación y ya debería de contar Danos una señal ¿Que se comunicaba con todo? No, a solas, pero cuando pedimos la señal suele hacer rosillas Danos una señal Eh, ¿esto se apaga el incienso si vas muy deprisa? Eh, no, cuando pasa un ratito se apaga Así que ya está Si se apaga, tíralo solo Sí, vale Joder, Juan, que rápido te fuma los porros, tío Vale, yo antes he estado solo Juan ha estado solo Yo creo que Rubio te toca quedarte solo aquí Y llamarlo y a ver si aparece ¿Qué te parece? ¿Sabes que los mis cojones son muy todo? Vamos para afuera Y ya Rubio que se ha encargado ahora con él Pero estaba mirando a ver si encontraba alguna huella No, Rubio, Rubio Rubio, tira para adentro, hostia Que te toca a ti, joder Arivato ya lo ha hecho Juan también lo ha hecho, yo también Te toca a ti Mira el cobarde ¡Rubio! Ahí voy, ya voy Que yo no tiro para adentro Eh, ¿cómo se llamaba? Ya habíais dicho Mierda ¿Cómo? ¿Cómo era? Charles ¡Pum! Hostia ¿Me he escuchado? ¿Habéis abierto vosotros? No, no, no Yo no sé Charles Charles Comunícate Rubio Un padre de la pobre Está pitando mucho Charles ¿Estás aquí? ¿Estás aquí? Sí Vale, habla por la radio Sí Joder, pues ya lo tenemos ¿Salgo? Spirit Box Es un yin-yin Lo que puedes hacer ahora mismo Es enfadarlo Para que aparezca y hacer una foto Vale Spirit Box ¿Rentramos todos o qué? ¡Muéstrate! Es un yin ¡Hisome! ¡Muéstrate! ¡Muéstrate! Te tenemos Te hemos descubierto ¡Muéstrate en género del infierno! ¡Sabemos quién eres! ¡Muéstrate! ¡Muéstrate! No sé quién es el que se ha quedado fuera ahora ¡Qué cobarde! ¡Jean! ¡Deja de cerrar la puerta! ¿Cómo se llamaba? ¿Era? ¿Daniel? ¿Era? ¿Daniel? ¿Daniel qué? No me acuerdo ¿Daniel Taylor puede ser? ¡Daniel Taylor! ¿Por qué nos atormentas? ¡Daniel! ¡Manifiéstate! ¿Estás ahí? No, es una cordoneta Está aquí No, es una cordoneta Te voy a llamar ¡Daniel! ¡Eh! 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 ¿Qué viene? ¡Juan sal! ¡Juan sal! ¡Sí! Estoy saliendo ¿Pero no os quedéis la puerta? Hostia, me tiembla el corazón ¡Viene, viene, viene! ¡Le veo, le veo, le veo! ¡Le dejaron de ahí! ¡Con un martillo! ¡Me pilla! ¡Me pilla! ¡Me pilla! ¡No! ¡Va por animator! ¡Va por animator, sí! ¿Te habéis hecho ya la foto o...? ¡Sí! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Está cerrado! ¡Está cerrado ahora! ¡Que te ha cerrado la puerta! ¡Que te va a matar! ¡Te mata! ¡Te mata! ¡Te mata! ¡Te mata! ¡Te mata! ¡Ah, sí! ¡Le mató! ¡Te mató! ¡Anivator, le mató! ¡Te mató! ¡Jean! 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 ¡No! ¡Por favor! ¡Deja a Anivator! ¡No le mates! Se lo ha cargado ¡Le hago una foto! ¡Foto! ¡Hazle foto! ¡Para que descubra el seguro! ¡Y hala! ¡Ahora de aparecer aquí muerto! ¡Hay que esperar! ¡Y esperar! ¡Es para el de... Ya está, ya podemos salir ¡Anivator! ¡Anivator murió por el equipo! ¡Fue horrible! ¡Fue horrible! ¡Murió por el equipo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Era muy joven! ¡Pero bueno! ¡Sí! ¡Pero murió! ¡Pero tú vas a beber! ¡Ah! Vale, pues lo tenemos Es un gym No ha... ¡Hostia! La foto de cada vez no ha contado Hay que volver a hacerle más fotos al cada vez Si no no... ¡Sí! Pues yo solo tengo que no tengo ninguna Vale, pero hay aquí una cámara ¿Cuántas fotos hay? ¡Venga! ¡Vamos! ¿Me llevo cruce fijo? Pues saca algo ¡Venga! ¡Anivator! ¡Te queremos! ¡Eh! ¡Que estás con nosotros por aquí! ¡Te queremos! ¡I love you! ¡I love you! Juan, vaya pantalones más raros que tiene Te hace un culo muy raro eso, eh ¿Dónde está el cadáver? ¿Se lo ha llevado? ¡Ahí enfrente! ¡Ah! ¡No! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Se lo ha llevado! ¡Más! Hazle otra vez desde aquella posición Por si acaso ¡Venga! ¡Vamos! Tenemos fotos de fantasma ¿La tenemos ya? No sé, a ver si cuenta Es que hay tantas fotos en el libro Que no caben las nuevas fotos que hemos hecho atrás Así que Haz suerte si cuenta o no cuenta He hecho dos solo, eh Sí, pero yo he gastado el carrete con el fantasma Aquí está empezando a llover ya, ¿sabes? ¡Hijo de puta! ¡Mira el balón! ¡Mira el balón! Sí, sí, sí ¿Qué pasa? El puto animator, tú Había traído el balón, el cabrón ¡Hijo de qué hijo de puta, tío! Se lo has dicho antes Que se podía traer Fotografía Ah, sí, mira Si nos la cogió Vente, mira Sí, pero la del seguro Si no queréis jugar conmigo A la pelota El hijo de puta Bueno, ha estado bien Ha estado bien La del seguro La del seguro no nos la ha contado No, no, seguro tiene que salirle a él Arriba, ¿te ha salido en seguro? ¿Te ha salido alguna cifra? No me he fijado No me he fijado ¿Por qué está? Pero aún así no había puesto nada O sea, que supongo que no Bueno, chicos, pues nada No, pero igualmente Si mueres y tienes foto de tu cadáver Te pagan Igualmente Pues no me he fijado Tres o cuatro capítulos de... De Phasmafobia Y una hora y media o más Sí, sí, por eso Y bueno, pues nada Ya lo subiremos para que lo veáis desde diferentes... Bueno, lo tendrá Titán también Y el mío Ya lo ponemos y lo colgamos a la vez Para que lo veáis Y os ríais un poco Hasta el próximo vídeo, chicos Adiós Chao